¡Hello melones! A ver, una encuesta rápida. ¿Qué síntomas presenta la tricomaniasis? O ¿cómo puedes saber si te has infectado de una enfermedad de transmisión sexual? Son preguntas un poco bastante difíciles, pero en este vídeo lo vamos a resolver todas. Primero de todo, ¿qué son las ETS? Son enfermedades que se transmiten de una persona a otra por el contacto con fluidos o con llagas que puedan estar infectadas por la enfermedad. Lo mejor es que hay una manera de prevenirlas y no contagiarte. Es protegiéndote con el uso de un preservativo en caso de que seas heterosexual o que seas gay y de protectores de látex en caso de que seas lesbiana. Así que chicos y chicas, recordad, protegeros es la mejor manera para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Y sabiendo todo esto, ¿cómo podemos saber si nos hemos infectado o no de una enfermedad de transmisión sexual? Bien, si tienes ardor al orinar, si detectas en tu zona genital verrugas, llagas o si tienes picores en la zona vaginal y también si tienes molestias al tener relaciones sexuales, pueden ser indicios de que a lo mejor te hayas contagiado. Así que, si sientes y si detectas alguno de estos síntomas, te recomendamos que vayas a tu médico de cabecera lo más pronto posible para detectar si tienes una enfermedad de transmisión sexual o simplemente es otra cosa. Ahora sí, vamos a conocer las principales enfermedades de transmisión sexual. Número 1. VIH. Esta enfermedad infecta a las células del sistema inmunológico y las destruye, dejando al cuerpo totalmente desprotegido para el resto de infecciones y enfermedades. En realidad lo que sucede es que el VIH coge las células que supone que tienen que protegerte del resto de enfermedades, como puede ser un simple resfriado, y las destruye. Estas células son mejores conocidas como linfocitos T. Y cuando el infectado de VIH desarrolla una serie de enfermedades, se considera que tiene SIDA, es decir, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero, ¿cómo puedes infectarte del VIH? El VIH se transmite mediante flujo, seme y sangre, así que protegerte con un preservativo será suficiente para no contagiarte. Así que, tenlo en cuenta cada vez que vayas a tener una relación sexual. Número 2. Herpes vaginal. Esta enfermedad de transmisión sexual se ocasiona por un tipo de herpes. Si el herpes te sale en el área de la boca, se le considera herpes de tipo 1. Y, en cambio, si el herpes te sale en las zonas genitales, se le considera herpes tipo 2. Los síntomas suelen ser malestar, fiebre, picazón y la aparición de llagas en los labios vaginales, el pene, el ano e incluso los muslos. Lo bueno de esta enfermedad de transmisión sexual es que los síntomas desaparecen pasadas unas 3 semanas después del tratamiento. Tricomaniasis. Esta enfermedad de transmisión sexual es muy común. En las mujeres suele afectar a las células de la vagina y la uretra, al igual que en los hombres, que también afecta en su uretra. Aunque esta enfermedad solamente suele presentar síntomas en un 30% de los afectados, sus síntomas pueden ser en las mujeres, picazón y o ardor al orinar, dolor intenso al tener relaciones sexuales, molestias en el abdomen cuando se tienen relaciones sexuales, y flujo de mal olor o de color blanquecino. Y en los hombres presenta líquido en la uretra, dolor o ardor al orinar y también inflamación del glande o del prepucio. El riesgo de la tricomaniasis en las personas afectadas es que aumenta el riesgo de contraer otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. Y esto ha sido todo, al menos por esta primera parte. Así que chicos, utilizad condón. No tenéis excusas, hay de todo tipo de colores, de tamaños, de sabores, de materiales y hasta brillan en la oscuridad. Recordad que protegeros es la mejor manera de prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Muchísimas gracias por ver este vídeo, manita arriba si os ha gustado y recordad que todas vuestras dudas las podéis dejar en la sección de comentarios. Recordad suscribiros a nuestro canal y sin nada más que decir ¡Chau!